El Estado de Nayarit El Estado de Nayarit Así va Aquí se pone Lo que es la parrilla La parrilla del camarón Donde ha crecido gracias A la preferencia de la gente Que nos visita, de los alrededores del Municipio de Santiago y de otros estados Aquí está, así es Así que ya saben mi gente, vénganse a comer aquí El disco marisco Ya sabes su trabajo Aquí andamos con Torrucu En los pescados arrandeados Alistando Lo que es aquí El pescado que nos vamos a comer ¿Cuánto nos vamos a comer Cataro? 10 kilos ¿Y cuánto tiempo tienes más o menos haciendo aquí los Los pescados tú? Yo como 16 años 16 años ¿Y este qué es? Un pargo 10 kilos 10 kilos de puro pargo Aquí nos encontramos en playa Los corchos le dicen aquí En la cuna del pescado zarandeado Estamos viendo preparando Y la receta es secreta No se puede compartir No se puede compartir ¿Qué dice del pescado zarandeado? ¿Qué piensa usted aquí? Tiene mucha habilidad Se ve que Lo prepara muy muy sabroso Y estamos listos Le traemos bastante hambre Solamente hay una forma de averiguar lo dicen por ahí Sí, no, comiéndonos ahorita no lo vamos a comer Está muy bueno Este pargo Este pargo nos lo vamos a comer La leña La leña es la clave Es la clave Pues es un dicho que lo seguimos para que no se pierda No voy a hacer que no sea cierto Si sea cierto Pero le seguimos la tradición Le seguimos la tradición Y aquí como es conocido aquí la ramada esta Porque se conocen como ramadas, ¿no? Este es ramada del torruco para servirle El zarandeado del cachichón ¿Qué? ¿Se convierte en qué cátero dice? Ahí estamos Y ahorita vamos a seguir con la cocción Y cómo se hace el zarandeado Ahorita es la preparación Ahí está Bueno y aquí ya está preparándolo Le echa Sal, pimienta Sal, pimienta Está dando lo que es la clave Algo que no dan aquí en Sal, pimienta Aquí está el arreglado de la sal, pimienta Y aquí tenemos ese aguichuelco Voy a preparar esto para que vea como va Ahí está Ahí está Ahí está Aire Sin miedo Le echa sin miedo Sin miedo Así va a ir todo Esta es Esta es La salsa huichol La famosa La famosa El estado de Nayarit La cuna del pescado zarandeado gente Así que No te equivoques Dijo la banda Cora Puro puerta de mango de Nayarit Ajá Donde se hizo la banda Cora dice el gordo el tobogán Ahí está Saludos al gordo Juan Antonio Muñoz 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 Y donde es Y su banda Pura miel Pura miel Más o menos Más o menos 100 kilos O más Ahí está Y el pescado se lo traen aquí Aquí mismo ahorita lo acaban de traer Ahí está el bautizo miren Aquí lo está bautizando Así se bautiza el Lo que es el pescado zarandeado mi gente Cuando quieran venirse aquí No se les olvide Ramada con el señorón Torruco ¿Cuánto tiene tu padre más o menos? ¿Cuánto tiene tu padre más o menos? ¿Qué le cuelga ya? Pues No se breve es cierto Pero Se va a tener unos veintitantos años Ahí nomás Ahí le vamos a poner el camarón arriba Aquí viene Este es el camarón También que se ensalandea junto con el pescado Junto con el pescado Ahí sí va También Esos fotos van directas a Tampico Ahí está Y nos acompaña el médico Médico ¿De dónde viene el médico? De Tampico Tampico Tamaulipas Tamaulipas Ahí nomás Vienen aquí a probar Ahí sí Así se puede Así va Ahí Y aquí en el sacrificio En la parrilla Aquí se pone Más o menos ¿Cuánto es la cocción? El tiempo Veinticinco a media hora Veinticinco Eso es lo fundamental ¿No? Saber la Lo que es la El tiempo de cocción del Del pescado Mi gente, ahí está Así se hace Así se hace Miren Ahí nomás Y ahora sí Ahora sí Al sacrificio Ahí se pone una Ahí se pone una Aquí está el sacrificio Aquí se pone lo que es la parrilla La parrillada del camarón Entonces Y ahorita vamos a ver Cómo lo preparan Esperar que salga Esperar que salga Y bueno Venganse aquí mi gente Vamos Estamos En la capital del mundo Así mero Aquí En la ramada del Torruco Y ahorita ya que salga Vamos a ver cómo lo preparan Las salsas y todo lo que le echan Así que Aquí estamos Mi gente Y aquí estamos Con el mero El mero mero Sabor ranchero El señor Torruco Lo conocen aquí Jefe ¿Cuánto usted tiene aquí Haciendo Pescado zarandeado O metido aquí En el negocio del marisco? Tenemos 29 años En esta subramadita Donde Ha crecido Gracias a la preferencia De la gente que nos visita De los alrededores Del municipio de Santiago Y de otros estados Que Este También Tenemos la fortuna De atenderlos Y de brindarles El pescado zarandeado Las ricas empanadas El ceviche El aguachile Y los platillos Tiene de todo Que tenemos Y parece ser Que la gente Misma se ha encargado Y hacer crecer Esta ramadita Con la preferencia Que nos tiene Y estamos aquí En Playa Los Corchos ¿Verdad? En Playa Los Corchos El municipio de Santiago Escuintla, Nayarit Así que aquí esperamos A toda la gente Aquí esperamos A todas las personas Que nos visiten Que se vengan Y aquí serán siempre bienvenidos Y aquí siempre van a tener la oportunidad De que atenderlos Entenderlos Yo personalmente Así es Él mismo cuando llegan Aquí Él mismo Los va y los sienta Y los pone Donde la gente guste Donde la gente quiera Así es Así que Venganse aquí En la Playa Los Corchos Aquí con su amigo Torruco Así es Muchas gracias Muchas Mucho gusto A todas las personas Y gracias por la preferencia Que nos tienen Ahí está Muchas gracias Y aquí estamos Donde se hace Lo mero bueno Las tortillas Recién hechitas a mano Acá se ponen al comal No se quema oiga O ya está acostumbrada Pues ya Ya me gusta Ya está acostumbrada Ya le gusta aquí Aquí le suba uno Aquí está Así es Así que ya saben Mi gente Venganse a comer aquí El disco marisco Pescado zarandeado Aquí en Playa Los Corchos Con el famoso Torruco Así es Miren aquí van a disfrutar De todos Los Este Lo bueno que hay Y las atenciones Especialmente Ni prueba ni todo Ellos mismos Lo califican Y se van Muy contentos Tan así Que he tenido Mucha gente De otros estados Que regresan Simplemente Por el puro pescado zarandeado Que responden muy bien Responden perfectamente Y se van Bien contentos Bien contentos No si no Si se ve que está Aparte de que miren Aquí nosotros No escondemos nada En que Cómo se prepara Cómo se hace Cómo se hace Así que La gente misma Ve que Todas esas Nada 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 oculto Nada oculto Nada Ellos mismos Ven cómo se parte El pescado Cómo se prepara Cómo se ponen las parrillas Cómo es el proceso Y se van contentos Y se van contentos Ya después de que lo están Degustando Y ven que Este Es de su agrado Así que vamos a aprovecharnos Nuestro pescado zarandeado Así es Así es Así es También aquí Junto con el pescado Miren Así salen Y ahorita pues Y ahorita nos echamos también Unas empanadas Lo que son Unas empanadas Y a disfrutar De un buen taco Con su Salsita Especial Cómo ve médico Cómo Cómo ve aquí El El pescado zarandeado Aquí de Nayarit Está muy Muy sabroso Ahí está Se ve muy bueno Va a probar lo que es la delicia aquí De este hermoso estado Ahí Aquí están las empanadas Esa empanada de camarón Que lleva queso adentro Y luego viene el ceviche Tiene un ceviche Ahí está Bueno Está bien ¿Puedo traer un agua mineral? ¿Una mineral? Sí y un barco en hielo ¡Nos noticias! ¡Nos noticias! Luchas Cáritas ¡Nosotros! ¡Nos noticias!